Pues aquí ya empezamos, ¿verdad? Continuamos con nuestro recorrido ya de aquí, estamos adornando por acá. Lo estamos adornando. Eso que es cartucho, ¿no? No sé cómo se llama. Pero es bien bonita, ¿verdad? Qué lindo, ajá. Qué lindo se ve. Mami. Qué lindo. Vean. Ahí estamos ya. Por acá, enseñándoles, ¿verdad? Así es como nosotros aquí estamos adornando, ¿verdad? Vean cómo está quedando de hermoso. Qué bonitos colores. Este pitoncito me gusta. Esto lo acabo de terminar. Linda ya preparaba aquí. Ese pitoncito siempre cuesta. Ajá, como cuesta, pero está bonito. 35 la docena. ¿La docena? La media, perdón. La media. Está cariñosito, ¿verdad? Qué bonito se ve. Pero creo que ya nos entró una noche y ya nos vamos a apurar. Está bonito, ¿verdad? Sí. Nos entró la noche. Van a disculpar que ya no se va a ver tan bien, pero aquí están los adornos. Se vean muy bonitos. Linda, ¿qué está haciendo ahí? Sí. Mira, pues, un bocato de este lado. Bye. Nos vamos para... Sí. Sí, la está muy bonita. Ahí está. Ahí hay otra rosa. Ahí estamos en una tarde-noche. Porque no es tarde, ya nos agarró la noche. Ahí sí, está como quedó todo esto. Miren qué precioso. ¡Ay! Muy bien. No se va a ver bien, quizá. Pero esto fue lo que grabamos el día de hoy, esperando de que les guste y que tengan una voz. Esto fue lo que grabamos, esperando de que les guste. Y los quiero con todo mi corazón. Y eso fue lo que le hicimos a mi papá, ¿verdad? Esperando de que desde el cielo nos vea. Y vea todo lo que nosotros hacemos por él y lo que hicimos anteriormente. Muy bien, sí. Nos vamos a ir porque la verdad es dentro de la noche y solo nosotros estamos acá. Sí, no hay personas. Pero no me da miedo porque estoy segura con mi padre. Sí. Entonces ya nos vamos. Por allá vamos a enfocar cuando salgamos, ¿verdad? Muy bien, aquí ya vamos saliendo. Nosotros. ¿Dios? Aquí adornar, papi. Sí. Me picaron hormigas. En el inda corriendo. Ay, me di miedo. Sí. Vamos a agarrar la tarde, ma. Ay. Vamos a agarrar la tarde. Sí, hombre. Porque no tenemos pena de marido. No, pero... ¿Lo pasó? Me da miedo. Me da miedo. A mí me da miedo, eh. Yo me vine corriendo. Ay, pues vamos. Andamos en tinieblas. Hola, chicas. Ay, por favor. ¿Quieres agua pura? Espérate, mi hermano. Van a pelear. ¿Qué no hay chayarrín? Se terminó a sobra. Mami. ¿Qué? Mami.